5 casacas de colegial dentro del área, el centro que llega arriba Mariano González, el rebote que le queda a Ingentrón, Ingentrón que enfrenta a Oliva, intenta irse entre medio de dos jugadores, el centro que viene Ingentrón, el cabezazo, gol, de colegiales el número 2 balanda, vino el centro Ingentrón, sobre el minuto y medio abre el marcador colegiales, 1 para la visita, 0 para Argentino, Di Stéfano, arriba Baigorria, gol, Ingentrón, gol, de colegiales sobre los 5 minutos, el centro de Di Stéfano con las manos, el lateral, hacia atrás, cabezazo Baigorria, entró Ingentrón, 2 para colegiales, 0 para Argentino, Baigorria, intentaba jugar con Ruiz, ingresa Tagliabue, 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 que remata, gol, 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 de colegiales sobre los 7 minutos, Tagliabue, 3 para colegiales, 0 para Argentino.